Para Nicanor León, Radio Límite, para Video Centro A, Atirio Osorio y Subabalú. Amigo, ya no sufras más. Amigo, ya no tomes más. Olvida a esa mujer, ella no te supo amar. Mientras trabajabas tú, ella tenía otro amor. Llevo González. Olvida a esa mujer, ella no te supo amar. Mientras tú sufres así, ella se burlan de ti. ¡¿Quién como él?! ¡Amigo! ¡Amigo! Ya no tomes, por favor. ¡Esa mujer nunca te quiso! Mientras chiveabas tú, ella dale que dale con Chego González. ¡Amigo! 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 ¡Esa! ¡Amigo! ¡Amigo! Deja de beber. ¡Amigo! 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 Olvídala. Olvídala. Olvida ya. Olvida a esa mujer. ¡Ahora! ¡Zapateadito! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Alfredito Jiménez! ¡Bicicleta Pioneer! ¡Uuh! ¡Eso! ¡C! ¡Ahora! ¡E! ¡Si! Por ese camino van Es el Chapulín del Arba Sí, sí, escuchen sus canciones Cuando él te dé un mal banco Escucha Acuérdate de mí Cuando te sientes en plena soledad Acuérdate de mí Sí, de mí, de mí Cuando tus ojos se cansen de llorar Acuérdate de mí Cuando él te dé un mal banco Acuérdate de mí Cuando te sientes en plena soledad Acuérdate de mí Cuando tus ojos se cansen de llorar Acuérdate de mí Cuando él te dé un mal pago Cuando tus ojos se cansen de llorar Cuando te sientas sola Acuérdate de mí Y si me dices que quieres regresar A mis brazos otra vez No he de pedirte en ninguna condición Si quieres regresar Haré de cuenta Haré de cuenta Que las infamias y traiciones Son cosas del ayer Son cosas del ayer A ratos que pierdo yo la razón Solo en ti mi pensamiento Robarte quisiera tu corazón Para no estar en la mitad de tu corazón Para no estar en su vivienda Sí, sí, sí A ratos que pierdo yo la razón Solo en ti mi pensamiento Robarte quisiera tu corazón Para no estar en su vivienda Ese Adán Mesa El hombre de los zapatos hondos ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos bailando! ¡Alfredito Jiménez! ¡Bicicleta Pioner! ¡Toda la vida! ¡Uh! ¡Ay! ¡Y con sonido Dina! ¡Ahora! ¡Don Guillermo Sánchez! ¡Azórdenes jefe! ¡Vamos Chacuí! ¡Y ahora! ¡Para ti, ah! Ya llegó, ya llegó, ya llegó El camarón Ya llegó, ya llegó, ya llegó El camarón Adán Mesa Mucho cuidado con las cervezas Con la comida Y con las mujeres ¡Ay, ve, Joaquín! Mucho cuidado con las cervezas Con la comida Y con las chiquillas ¡Oiga, camarón! Nadie lo invitando Nadie lo ha invitando Nadie lo ha llamado A ese camarón Pero siempre está Pero siempre está En toda reunión Nadie lo invitando Nadie lo ha llamado A ese camarón Pero siempre está Pero siempre está En toda reunión ¡Cuidado con las chiquillas! ¡Cuidado con la cerveza! ¡Cuidado con la comida! ¡Con las mujeres! ¡Que llegó el camarón! Nadie lo ha llamado Nadie lo ha llamado Nadie lo ha invitado Con la comida y con las mujeres Mucho cuidado con las cervezas Con la comida y con las chiquillas Nadie lo invitando Nadie lo ha llamado Pero siempre está A mi costado Nadie lo invitando Nadie lo ha llamado A ese camarón Pero siempre está En toda reunión Nadie lo invitando Nadie lo ha llamado A ese camarón Pero siempre está En toda reunión Camarón es el que más toma Camarón es el que más come Camarón es el que más goza Es el hombre más feliz Camarón es el que más toma Camarón es el que más come Camarón es el que más goza Camarón, camarón, camarón Es el hombre más feliz Y ahora, a ver, a ver, a ver Para la gente bonita de Cajamarca Arriba la mano, Cajamarca Bailando, bailando, arriba, arriba La mano, la mano, arriba La gente de Chiclayo Chiclayo, Chiclayo, Chiclayo Arriba las manos Trujillo, Trujillo, Trujillo Y ahora, hombres y mujeres con las manos arriba Hombres y mujeres con las manos arriba Hombres y mujeres con las palmas arriba Por dinero quisiera hacer A tu ladito permanecer Acariciarte a la nochecera Y regarte a la mañana ¡Sí! Por dinero quisiera hacer A tu ladito permanecer Acariciarte a la nochecera Y regarte a la mañana Uno, dos y tres Estas en mi latón Cuatro, cinco y seis Estas en mi brazo Uno, dos y tres Estas en mi latón Cuatro, cinco y seis Estas en mi latón Ya sabes Ahora sí Baila y goza Que con el chapulín es otra cosa Ya vienen los famosos Los famosos Los famosos, famositos de Moral Y a alguien de Lucio Pacheco Tú moverás de allá pa' acá Yo moveré de aquí pa' allá Tú moverás de allá pa' acá Yo moveré de aquí pa' allá Echan pa' allá Echan pa' allá Como el tonco zarandé Echan pa' allá Echan pa' acá Echan pa' allá Echan pa' allá Pa' allá Pa' allá Pa' allá Pa' allá Rico nomás Tú moverás de allá pa' acá Yo moveré de aquí pa' allá Tú moverás de allá pa' acá Yo moveré de aquí pa' allá Sigue, sigue Echan pa' allá Echan pa' allá Como el tonco zarandé Echan pa' allá Echan pa' allá Echan pa' allá 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 Rico nomás Eso Por el Chapulín del Arba En sus trece años Sí, sí Dale, dale